¡No hay nadie aquí! ¡Este también está vacía! ¡Encontré a uno de ellos! ¡Esto es la mierda! ¡Descúbreme! ¡Ok, ok! ¡No sean niñas! ¡Esto es la mierda! ¡Esto es la mierda! ¡Ey, parcerito! ¡Cúbrime! ¡Cúbrime que me están dando bala! ¡Sí, sí! ¡Rusias, Gajín! ¡Puta madre! ¡Me voy a abrir la cabeza, mi robo! ¡Aquí va más febre, señor presidente! ¡No temo a nadie! ¡Se lo voy a acabar en los huevos! ¡Cúbrime! ¡Esto es niña, vamos! ¡Adelante, marita! ¡No sean cobarde! ¡Y nada! ¡Saludos a tu madre! ¡No que chiva de suerte la de esta... ¡Há! ¡No sabe quién somos! ¡Hey! ¡Agua, señor! ¡Nos vemos! ¡Menú, un muerto! ¡Tengo todo bajo control! ¡Chúpame la verga! ¡Chúpame la verga! The dead guys looked like soldiers in one of those Central American guerrilla armies. Pirates with a manifesto, psychos with a dream, that sort of bullshit. The radio, maybe I could send out an S.O.S. It certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible is countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. Shhh. 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 antes de morir. Era como la necesidad de un whisky de wake-up después de dos días de bender. ¿Cómo se despejó el combustible de combustible? ¡Move, Max! Me despejó un motor, pero no hizo nada de diferencia. ¡Move, Max! Dónde estoy volando. Ahora moins se humaniza. So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out and I wouldn't have noticed. Get the fuck off me! Get the fuck off me, son of a bitch! I had to save some valuables. It was a different scene than the one I'd stumbled away from. Where was everyone? I still didn't know what the hell happened. The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. Let's go! Let's go soon! Let's go! 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 ¡Suscríbete al canal! Poes, coke, pills. You could get whatever party favor you wanted on this vessel. ¡Suscríbete al canal! 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 The pirates wouldn't get everything. The pirates wouldn't get anything out of here. ¡Ven! ¡Qué problema! ¡Ven a morir! ¡Me pegaron! ¡Me pegaron! ¡Ayúdenme! ¡Ánimo! ¡Todo es una balatera! ¡Cuidado conocidos! ¡No mando a la tumba! ¡Me daño! ¡No! ¡Diga, judío! ¡Que te levanto con un tiro! They didn't help with my sea legs, but they sure as shit felt good. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡The boat was well appointed! ¡Vámonos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! 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 ¡Me duele! ¡Está bien! ¡Ayúdenme! ¡Listo, camarada! ¡Ya viene! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ata! ¡Viva! ¡No! ¡Muy numero cuatro! ¡Ata! ¡Viva! ¡Ata! ¡Está abierto! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estoy atrapado! ¡Alto! ¡Alto! ¡Malicón! ¡No me puedes matar! ¡No me puedes matar! ¡Hueve puta! ¡Vaya, vaya! ¡Está abierto! ¡Esperaños que esperan! ¡Al hijo de mierda! ¡Alto! ¡Una memoria! ¡Cóbreme, cóbreme! ¡No se ha hecho, balón! ¡Tranquilo! ¡Alto! ¡Cántase, parce! ¡Ánimo, marita! ¡Hoy te vas a morir! ¡No! 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 ¡No te encuentras! ¡Mis balas lo van a paralizar! ¡Llegaste a tu hora final! ¡Mis tiros lo dejarán inválido! ¡No! 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 ¡Mare bien, riesgo! ¡Marece para morir, gringo! ¡No! ¡Está bien caliente! ¡Hábleme! ¿Cómo se encuentra? ¡No hay salida! ¡Dóblele ese, camarada! ¡Parse! ¡Ya puede correr! ¡Ya llegó a tu fin! ¡Qué mierda! ¡Te vas a morir! ¡La cimba! ¡No sabe quién somos! ¡Malto! ¡Sono re! ¡Levantese! ¡Gracias por ver el video! ¡No! 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 There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. ¡No! ¡No! C'mon! I don't know how much time we have. Go, 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 go! We've got money and we can't do it out. Pues avance! ¡Está contento! Err, can we just go and you can't do it! Go, go, go! ¡Suscríbete al canal! ¡We can get across up top! ¡Vamos! 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 ¡No, you don't! ¡Aaah! ¡Oño de su madre! ¡Aaah! 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 ¡Papárate a morir! ¡Aaah! 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 ¡Que necesito ayuda! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mero mierda! ¡Que te crees! ¡Que te crees! ¡Suscríbete al canal! That looked like the way up, but it was locked. I had to find a switch. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién lo hizo? No sé, los policías. Los otros policías. Los policías que disparan en el sitio. Los Ufe. Sí. Max, ¿viste ese edificio ahora? El Hotel Imperial Palace. Sí, eso es lo que dice. Los gente van a entrar en grandes grupos, bajo guardia de guardia. Pero no es una estación policial. Y nadie viene de ahí. ¿Por qué? ¿Vale a ir a la barra y a la barra? Solo un policía, Max. Así es, ¿verdad? Es hora de descubrir lo que estaba pasando aquí. No me preocupaba booking a la sala de presidencial, así que estaba buscando la barra. No estoy muy emocionado por las acústicas en este lugar. Un par de gunshots pareciera que me pareciera como un par de marcha de aquí con una banda de marcha. No fue muy bien, pero creo que nada de lo que sucedió era lo que sucedió.